Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Star Tybor Online y vamos a ver los caballos peces. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver los dos nuevos caballos peces que están justamente aquí detrás. Pero antes hay que hacer las presentaciones que estamos con nuestra preciosa, divina y maravillosa aurora divina. Mirad que pum, son nuestros pasos finos. Y bueno, ya hechas las presentaciones, pues vamos a ver los dos caballos peces que son súper bonitos. Miradlo aquí por favor, vamos a ver esta signo. A ver, inactivo, vamos a ponerlo en activo, mirad que hermoso por favor. Súper bonito, me encanta. Es una preciosidad de verdad. Y la forma natural, pues por supuesto también es súper bonita. Me encanta el detalle de los ojos azules, mirad que hermoso por favor. Súper bonito de verdad. Recordad que al ser caballos mágicos no se le puede cambiar pues la crema y la cola, ¿vale? Y luego tenemos a Proteus, que este era de mí el que más me gustaba. Aunque ya os digo, los dos son súper bonitos. Y bueno, este lo adoro. Pero como ya sabéis muchos y muchas, estoy esperando a los cires. No esperaba que iban a salir estos antes que los cires. Pero por precaución y por las moneditas, me voy a esperar a los cires, me compraré a Safira, ¿vale? Y luego ya si me sobra alguna Starcoin, ya veré si me compro a este o no. Porque es que la verdad es súper bonito. Pero siempre hay que priorizar las prioridades, ¿vale? Safira es lo primero, así que es a por la quille. Luego chicos y chicas tenemos sus mascotas que están aquí. Mirad que hermosas, por favor, las dos mascotitas a juego. Cada uno con Senna y Proteus, ¿vale? Miradlos que hermosos, los adoro. Las mascotas o los gatitos cuestan 350 cada uno, ¿vale? Así que es mejor, pues... Yo digo, yo prefiero ahorrar para Safira. Y cuando venga Safira y si siguen estos, pues ya veré si me compro a Proteus. Y si no, no pasa nada, ¿vale? Puede que el año que viene, en verano, vuelvan a ponerlo y me lo pueda ya comprar. Pero... Ya os digo, de momento Safira es la primera. Chicos y chicas, pues ya ha sido muy cortito. La verdad es que me encantan estos dos nuevos caballos, súper bonitos. Felicidades para quien los compre y a su mascota, que son bellísimos. Disfrutadlo, de verdad. Y pasamos a los saludos. Saludos a Eniamatostaki, Ara, Mayuki, Duña, Coco, Cara, Coninia, Laura, Sammy, Valentina, Mari, Clara, Sir, Emiliano, Isa, D. Y Andrea. Muchos saluditos a todos y a todas, que sois maravillosos. Recordad que para que os salude, tenéis que ir a un post en mi comunidad, aquí dentro de YouTube. Abro ahí un mensaje con una fotografía. Digo, aquí recojo los mensajes para el próximo miércoles. Y ahí me ponéis, pues quiero que me salude o quiero que me salude con tal nombre. O quiero que me salude a mi amiga, etcétera, etcétera. Y yo os saludo. También os quiero saludar a todos los que me seguís de todas las partes del mundo, que sois muchos, muchísimos. España, Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Mil gracias y saludos a todo el mundo. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nos veremos en el próximo. ¡Chao, amores! ¡Suscríbete al canal!